Tal como lo has visto en la miniatura de este video, si amigos, Pedro Pablo Perlaza va a hacer nuevo refuerzo de Barcelona Sporting Club. Según la información que tenemos en este preciso momento, Pedro Pablo Perlaza se estaría acercando este próximo día lunes a pasar los respectivos chequeos médicos. Si hablamos de conducta, alguien me explica por qué regalamos a Michael Carcelen y llega Pedro Pablo Perlaza a Barcelona. ¿Por qué nos reforzamos con un futbolista que en teoría ya hemos sacado otros jugadores regalados debido a su mala conducta? Tengo que decir de que aquí el presidente de Barcelona se está prácticamente contradiciendo en determinadas políticas de ética que él ha venido manifestando a lo largo de estos años. Si regalamos a Michael Carcelen por cuestiones de conducta, tanto dentro como fuera de la cancha, ¿por qué ahora tenemos este refuerzo que de hecho ya se está dando como oficial que estaría pasando las pruebas médicas en estos próximos días? Tal como yo les mencioné el día de ayer, Alfaro Moreno ha mencionado que dos refuerzos estarían llegando, no más de dos. Y esto sería un mercado sumamente corto para poder afrontar de la mejor forma la segunda etapa. El día de hoy, muy por la mañana en una entrevista, mencionó que están buscando un defensa central y un lateral derecho. Como lateral derecho, tienes aquí el que estás viendo en las imágenes, tendríamos a Pedro Pablo Perlaza como la mejor opción en este preciso momento. Pero como defensa central, todo se especula de que posiblemente ese segundo refuerzo sería nada más y nada menos que Javier Arriaga. Javier Arriaga es la opción que maneja Barcelona como segundo refuerzo. Luego de que lleguen estos dos jugadores como refuerzo, luego de que se pueda concretar tanto la contratación de Pedro Pablo Perlaza como la contratación de Javier Arriaga, se cerraría con este mercado de refuerzo. Tal como lo puedes ver, un mercado sumamente corto, un mercado donde se buscan solo dos futbolistas y de no concretar se buscarían otras opciones. Pero en este momento, estos son los dos jugadores que están en el radar de Barcelona Sporting Club. Un defensa central y un lateral derecho. Ahora otra noticia importante, este próximo 2 de septiembre a partir de las 9 de la mañana en el Estadio Monumental se vendrán ya las elecciones. Les repito, 2 de septiembre son las elecciones para escoger al nuevo presidente de Barcelona Sporting Club y la misma se estará dando en el Estadio Monumental a partir de las 9 de la mañana. Así que socios pilas en escoger a ese nuevo mandatario, a ese nuevo dirigente de Barcelona, que pueda por fin superar ese campeonato financiero y también en cierta medida armar un equipo que sea realmente competitivo y podamos ser uno de los equipos con mayores posibilidades a ganar una Copa Libertadores o por lo menos estar presente en cada uno de los partidos, siendo cada vez más propositivos y saber escoger un director técnico que se encuentre a la altura. Actualmente tenemos a segundo Alejandro Castillo y esperemos le vaya bastante bien, le vaya muy excelente a lo largo de toda esta segunda etapa y también poder clasificar en esa Copa Sudamericana y bueno, ¿por qué no tratar de conseguirla? Tal como estás observando en este preciso momento, este es el último partido de la primera etapa, la fecha número 15, la misma se estará jugando en el Estadio Monumental Barcelona Sporting Club vs Universidad Católica, partido jugarse este próximo día domingo, 18 de junio a partir de las 6 de la tarde. Si bien es cierto, ya en este momento ya Barcelona no se juega nada en esta etapa, pero hay que terminar de la mejor forma y ¿por qué no ver una exhibición futbolística y ratificar de esta forma segundo Castillo como técnico para lo que queda de este año? Así se encuentra la tabla de posiciones previo al inicio de la fecha número 15, donde tal como observas, creo que esas dos derrotas nos han dejado prácticamente fuera de las opciones de ganar la primera etapa y bueno, vamos a terminarla de la mejor forma. Actualmente ocupamos la tercera posición con 26 puntos y más 11 de gol diferencia, lo máximo a lo que podemos aspirar es hacer segundos. Hoy muy por la mañana el equipo culminó con su rutina de entrenamientos en la cancha principal del Estadio Monumental preparándose para este partido el cual les mencioné que será ante Universidad Católica por la fecha número 15 de la Liga Pro. Así que sin más nos vemos, que tengas un excelente día, un gran like si te ha llegado a gustar la información y nos vemos el día de mañana con un video nuevo. ¡Chau!